Las becas son la mejor herramienta para asegurar, mientras bajamos las tasas, que ningún alumno se quede fuera de la universidad por una cuestión económica o de renta. En el caso concreto de las becas de movilidad, que son las más mayoritarias, llegan a casi mil alumnos en Aragón y lo que les permiten es a aquellos estudiantes que viven fuera o lejos de las facultades en las que cursan sus estudios que puedan acceder a una beca para moverse. Por primera vez llegan a un millón de euros, subimos un 25% la cuantía y además modificamos algunos criterios, como por ejemplo el de la distancia. Hasta ahora había que vivir a más de 40 kilómetros, lo reducimos a 20 kilómetros para incluir aquellos cinturones de las facultades. Tú puedes no vivir muy lejos de la universidad, sin embargo vivir en un pueblito muy pequeño que tiene muy mala comunicación, que tiene muy malas carreteras, que no tiene transporte público para moverte y por lo tanto tu distancia relativa puede ser mayor distancia o vivir en un pueblo muy despoblado que esté más afectado. En ese caso también aumentamos las cuantías para intentar compensar ese caso de mayor despoblación en núcleos o muy pequeños, muy alejados o muy difícilmente comunicados.